El director de Desarrollo Social en Celaya, Antonio Rodríguez Alvarado, manifestó que para lograr que la mayor cantidad de celayenses tengan empleo es que se han proyectado áreas de oportunidad, como crear el empleo temporal con una inversión de 3 millones de pesos este año y hasta 10 millones de pesos para apoyar a los migrantes que podrían ser deportados a este municipio a través de proyectos productivos. Rodríguez Alvarado manifestó que con el empleo temporal ya se está trabajando en algunos puntos del municipio. Vamos a estar trabajando lo que es empleo temporal, el empleo temporal en colonias y comunidades rurales, inclusive ya iniciamos en colonias como Las Américas, como Santa Teresita, así como también Colonia Emiliano Zapata, se dice ya el empleo temporal, así como también vamos a estar trabajando lo que es... ¿Ese empleo temporal en qué consiste? El empleo temporal consiste en que las personas en sus espacios públicos los rehabiliten, rehabiliten también sus entornos. Señaló que para este programa de empleo temporal se invierte en 3 millones de pesos y se iniciará contratando a 600 personas y cada uno recibiría 80 pesos por jornal con 52 jornales, esto es un empleo seguro por un lapso de dos meses. Además habló de involucrar a los beneficiados a programas educativos. Ya tenemos las bases de lo que es también el empleo, donde a las familias las podamos vincular también con el empleo, por medio precisamente de una estrategia de educación, donde se están instalando clases educativas comunitarias de manera estratégica en varias comunidades rurales y varias colombias, comunidades rurales como San Juan de la Vegas, San Miguel Ocupa, Rincón de Tamayo, en la zona urbana, Centro Comunitario Santa Rita, el Centro Educativo que llaman social y el Centro Educativo San Juanico, en la segunda sección de San Juanico y en Villas del Bajío. Manifestó que en el caso de que se dé una deportación masiva de guanajuatenses y particularmente de celayenses de Estados Unidos, señaló que el trabajo se planea más bien en buscar ofrecerles proyectos productivos. Ahorita estamos trabajando, es una propuesta de proyectos precisamente de migrantes de 10 millones de pesos. Recursos municipal. Recursos, estamos hablando de recurso municipal, recurso federal, recurso estatal. Las comunidades con más cantidad de migrantes son San Juan de la Vega, Juan Martín, La Luz, entre otras sobre todo de la zona sur del municipio. Con imágenes de David Ledward, para Vía Noticias, América Ortiz.